Solucionario Un barco que zarpa del Callao llega a Paita un día sábado a las 11 de la mañana después de emplear 130 horas ¿Qué día y hora salió del Callao? Entonces, va a partir desde donde, no se sabe, ¿verdad? Esto es lo que tenemos que hallar Y dice que llega el sábado ¿A qué hora llega el sábado? A las 11 am ¿Cuánto se ha demorado en llegar? 130 horas Imagínate que si se hubiera demorado 24 horas, ¿qué día sería? 24 horas es un día, ¿verdad? Si es que se demora, si es que se hubiera demorado 24 días, acá sería viernes a la misma hora, ¿verdad? Viernes a las 11 de la mañana, porque se le tendría que restar un día Porque 24 horas es un día Pero como dice acá 130, tenemos que ver a cuántos días equivale Así que, 130 lo vamos a dividir entre 24 Si dividimos, ¿cuánto sale? A ver, 24 podrá llegar a 130 por 5, ¿verdad? 24 por 5 es 120 Y restan 10 horas, así que son 5 días y 10 horas Ahora tenemos que restarle los días Entonces, ya sabemos que si hubiera salido un solo día, la respuesta sería que en el viernes Pero como son 5, vamos a retroceder Acá si hubiera sido un día, dos días, tres días, cuatro días y acá Entonces, primero vamos a colocar lunes, ¿verdad? Lunes 11 am Pero además hay 10 horas más las que ha demorado Así que ha tenido que salir 10 horas antes de las 11 Que sería entonces la 1 de la mañana, ¿verdad? Porque 11 horas han transcurrido del día lunes Le quitamos las 10 horas y ya está Respuesta entonces El barco salió el día lunes ¿A qué hora? A la 1 de la mañana Esa es la respuesta correcta Acá lo voy a escribir Lunes 1 am Abajo en la descripción te dejo una página secreta Así que aprovechalo y compártelo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!